Sábado Deluxe Sábado Deluxe arrancaba su emisión el 7 de enero con una entrevista a Lolita Flores que entre otros muchos temas abordaba el tema de su posible retirada de la música dejando caer esa marcha definitiva a favor de su faceta de actriz y figura televisiva la hija de Lola Flores alegaba que el escaparate musical ha menguado en la pequeña pantalla no hay programas de música como antes había tras esas palabras Lidia Lozano intervino para abrir una caja de pantora ahora tenemos el MediaFest nada más escuchar esa alusión al programa que ocupa el primetime de los viernes en Telecinco Lolita no pudo evitar compartir su opinión sobre el formato que en su segunda edición ha emulado a Tu cara me suena al caracterizar a los concursantes durante las imitaciones MediaFest para vosotros no me tires de la lengua con el MediaFest que hay otro programa en Antena 3 esgrimía la integrante del jurado del programa de la competencia no se puede ser tan chunga respondía Lozano entre risas provocando que Lolita se levantara de su asiento para plantarle cara perdona lo que es, es nosotros fuimos los primeros como tiburón inmediatamente después rebajaba el tono para darle algo de crédito a la apuesta musical de Telecinco oye que está muy bien está muy divertido me encanta veros pero... y justo antes de que pudiera indagar en ese contrapunto María Patiño quiso atajar el asunto aunque sin demasiado éxito hay veces que hemos tomado la decisión de no ser líderes pero la tomamos nosotros argumentaba la presentadora que daba pie así a una valiosa reflexión de la invitada no estoy hablando de eso de todas las cadenas y programas de los que me llamen yo no hago ascos a nadie a veces voy cobrando como hoy y otras voy gratis pero ojalá no hubiera esa guerra de cadenas yo estoy en Antena 3 pero igual estoy allí que hoy aquí y mañana en la 1 o Telemadrid o Canal Sur ojalá no hubiera esa lucha sino trabajo para todo el mundo y que todos nos lleváramos bien luego la gente en su casa ve lo que le da la gana si te gusta mi contenido te invito a que te suscribas a mi canal recuerda activar la campanita para que Youtube te avise en tiempo real cada vez que yo suba nueva publicación y seas el primero o la primera en visualizar mi contenido recuerda que cada semana solo tenemos una cita en este canal en Social J y no lo olvides Social J